Señora Mónica Enríquez, un agrado de tenerla por aquí en el canal. Muchas gracias por invitarnos hoy. Dirigenta social, tiene un alto cargo usted, pero vamos a hablar de la dirigente hoy día y sector Los Guayes, la playa Cordillera, donde hay que ir a estar un rato. Hay que ir a visitarnos, exactamente. Pero no están tan buenos los caminos como para tanta cosa. No, bueno, pero están mejores que antes. Mejores que antes, claro. Mejores que antes, así que tenemos que reconocer y agradecer a Vialidad, que siempre no nos quejamos. O sea, a veces uno se queja. Claro, entonces también tenemos que agradecerle a Vialidad, al Ceremi del MOV, Don Francisco Durán, que se ha preocupado bastante del tema de los caminos. ¿Ah, sí? ¿Le ha puesto? Bueno, por ende, se ha pasado la máquina, claro. De repente se echa a perder con frecuencia por el tema de la lluvia. Sí, cae la lluvia y se echa a perder todo. Y el mismo flujo de vehículos hace que el camino permanezca en mal estado, porque son muchos los vehículos que transitan. Entonces, de todo, porque los camiones echan a perder mucho el camino. Ellos son los que más echan a perder el camino. Cuando vio para allá y viene un camión y viene rápido a veces. No, los camiones nos echan a perder mucho el camino. Y el turismo es una palabra muy bonita, pero desde hace muchos años que la hablamos, que la nombramos, que la pronunciamos, pero resulta que el turismo es bien lenta y muy precaria. La situación, por ejemplo, de los residentes. Yo siempre hablo de la gente que vive, que ha vivido toda la vida en la precondición. De que vive allá. Y desde que vivió siempre, porque hay gente que es nacida y criada allá y que por ende todavía se patria allá. Ahora, ¿qué posibilidades tienen de hacer turismo real? Digamos, porque va un empresario acá y se ponen unas pocas cabañas ahí, pero les mata el turismo o les queda un turismo a la gente que no alcanza a ese nivel y pide un poquito más abajo. Ese es el problema, porque ya, bueno, la persona que tiene dinero y que llega de afuera, ellos pueden hacer un turismo de calidad, por decirlo, pero el residente, el lugareño, tiene muy pocas posibilidades de competir con una persona que tenga más recursos. ¿Pero qué pasa si, a ver, una cabaña vale 50 mil pesos y él cobra 35? Es que son muy pocos los residentes, la gente que vive allá, que puede hacer cabañas. Ah, ya, ese es otro problema. Ese es el problema, entonces así es muy poco la gente que puede hacer turismo de los que son residentes allá. Claro, porque necesita ciertos estándares de calidad que la gente que va al turismo quiere, digamos. Exactamente, además de eso, si usted quiere regularizar su cabañita que tenga, igual los impedimentos son complejos, resulta que la persona que a usted le va a hacer la regularización de aquello le pide bastante caro, entonces todo eso dificulta al residente, por eso nosotros decimos que vemos el turismo, muchos residentes ven que otros hacen turismo. Ellos tienen que seguir dedicándose a la pequeña crianza de chivo, en ese tipo de vida. Porque yo sigo pensando, a ver, ya, yo vivo allá, soy residente, llevo toda la vida y quiero hacer turismo, pero cuando viene el de afuera, mejor le pide una piscinita, alguna cosa, y no, tenía las lucas para hacer la piscina. No, eso no. Pero también, ya, no dejémosla con piscina, dejémosla mirando el cerro, no hay, pero necesita tener un buen baño, que no haga frío si va un poquito en invierno, porque no hace turismo solamente en... Claro. No, si turismo allá arriba hace el que tiene de repente cómo hacerlo, porque el que la mayoría de la gente no se dedican a eso porque no tienen los medios. Claro, porque uno puede pensar en turismo, pero también yo pienso en la gente que vive allá, el que ha vivido toda la vida allá. Es que ese es el que tiene muy poco apoyo de parte de la autoridad. Si la autoridad va a terreno, nosotros, por ejemplo, el mismo señor alcalde va con frecuencia, pero solo tenemos visitas de repente, porque resulta que nosotros, la gente, mire, yo pienso que a través de INDAP o de cualquier programa, se podría buscar una fórmula de cómo apoyar a esa gente para que pudiera hacer turismo de alguna forma, para que tengan trabajo y de que vivir y no tengan que emigrar a la ciudad. Claro, pero uno piensa que eso es lo que necesitan, a ver, el camino, es más. El camino es esencial. Ya, pero ese... El agua potable. El agua potable, claro, es que ponele y no hay en este minuto. No, pues ni... Tenemos solo la esperanza porque... ¿De vertiente o no? Claro, tenemos agua de vertiente, de pozo. Bueno, que el agua potable la otra vez se perdió la plata y no tuvimos agua nunca. ¿Por qué se perdió la plata? Bueno, se hicieron, se donaron 120 millones, el Ministerio de Obras Hiraúlicas puso un... ¿120 millones? No, es poco. Para hacer un pozo en los guayos y otro en Pejerrey. Se hizo un hoyo a pala y picota y se gastó la plata, los 120 millones. ¿Y tanto salió el...? Lo denunciamos a la Contraloría porque ahí hubo un mal manejo de esos recursos, pero no pasó nada. La Contraloría reconoció que se había pagado mucho por eso, que no valía y se perdió. Ah, se pagó... Se le pagó a una empresa... Ya, 120 millones hizo... Hizo un hoyo a pala y picota y desapareció. No se pagaron los 120 millones, se pagó un poco menos de eso, pero eso no valía ni un millón de pesos. 120 millones, 800. Sí, hay cosas que a veces no las miran. Entonces, bueno, y seguimos esperando. Bueno, ahora tenemos la posibilidad de que vamos a tener agua. ¿Esto es APR? Claro, esos famosos APR, pero no sabemos cuándo, pero la esperanza... Agua potable rural, APR, porque a veces estamos enciclados ya. Eso es lo que esperamos que tengamos, porque nos pide, por ejemplo, si usted va a sacar un permiso para tener una comida al paso, le piden agua potable. Si le piden cabaña, le piden agua potable. Entonces, si no tenemos... Y eso no depende de nosotros, depende de la autoridad o de los gobiernos de turno que tengan agua potable. Claro, porque nosotros no podemos tener eso. Entonces, ellos nos piden eso, tener agua potable. Entonces, de partida, la gente ya no tiene cómo. ¿Hay cabañas que no sean de ahí en el sector de ustedes o tal? Sí, no, sí hay cabañas. Sí, hay varias cabañas. Hay varias cabañas, hay un par de centros turísticos y otras cabañas que tienen... Algunos centros que tienen piscina, tienen tinajas de agua caliente, hay varias cosas que se pueden... A ver, pero vamos aclarando algunas cosas. La L45 es la ruta central, digamos. Claro. ¿Qué parte de aquí hasta...? Hasta el Retenas Chihueno, ahí llegamos en el kilómetro 36, es la L45. De ahí sube hacia Monte Oscuro, sigue por la L45 usted. Ya, porque es como sigue la misma... La misma senda, claro. Ahí sigue hasta Monte Oscuro, por la L45, hasta el kilómetro 50. Hasta el 50 es público, de ahí para arriba es privado. Y por la otra ruta, la L571 llega a los guayos usted. También juntan arriba las dos rutas. Ah, se juntan de nuevo. Se juntan arriba, sí. Se separa y se juntan. Y se juntan arriba. Y ahí sigue usted una sola huella. Los crianceros que van a la Alta Cordillera, los turistas para llegar a la Laguna de la Chihueno, por cualquiera de los dos lados. Ah, ahí me queda claro. Se puede porque los dos se juntan y sigan. Exactamente, se juntan arriba. Entonces, eso es importante, pero son solo huellas. Usted me dice que cuando dicen que son solo huellas, ¿no son caminos enrolados? No son caminos enrolados y son caminos muy precarios, en muy mal estado. Porque nosotros mismos hemos hablado de las lástimas, en varias oportunidades acá. El camino da lástima. Exactamente. Pero eso es lo que ha sido muy poco. Ojalá algún día el MOP lo pudiera enrolar por lo menos. Ya, enrolar. Que sea reconocido por el Estado. Claro, porque de pronto quedan algunos caminitos, como decían en el campo antes, esos caminos son que hacen los chanchos nomás. Claro, un camino vecino. Chanchos pasan por ahí, van a ser un caminito. Exactamente. Y los caminos no estando enrolados, no tienen mucho... No existe. A ver, digamos algo, expliquemos algo, los caminos. Entre más chico el número, más importante el camino. Es más de camino, claro. Claro, la ruta 5 es la más importante, chiquitita. Pero cuando ya tienen dos números, la 45 es un poquito más grande. Sí, más grande. Cuando ya tiene tres números... Ya son más pequeños. Más chiquititos. Más pequeños. Ustedes quieren que tenga seis números, pero que esté enrolar. Pero que esté buena, que esté, claro, y que esté transitable y que la gente pueda hacerlo con... Porque la gente, aunque sea campesina, igual es chilena. Y merece... Si todos somos chilenas. Claro, entonces merece tener oportunidades también. Pero, a ver, ya que estábamos explicando esto, desde la ruta 5 hacia el oriente son todos números impares. Y de ahí hacia el poniente son números pares. Pares. Para que usted, si va un día medio despistado y no se haga dónde está, si el número es impar de la ruta, sabe que está de la ruta 5 hacia el oriente. Hacia el oriente, claro. Y, en serio, si va a otros lados, si va en cualquier parte de Chile, es así. En todos lados, claro. Y esto va, además, si la ruta L, si lo toma un marciano por ahí, lo deja en una parte y viene la ruta G, más bueno, si usted se ubica dónde está. La L está en Linares, todos los números más chicos están para el norte. Y la L no es por Linares, es porque nos tocó la L. Nos tocó la L, claro. Claro, porque el que sigue para allá sigue la ruta M, en fin, pero es simpático eso. Mire, 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 a otro, 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 y vamos. Ah, eso fue cuando fuimos a hablar con el Ministro de Obras Públicas, nosotros. Ah, ya. Fueron a hablar con el Ministro de Obras Públicas. Claro, le llevamos un video así para que viera el estado en que teníamos el camino. Que cuesta el asunto. Claro. Así que él dijo que no podía hacer eso, que los niños no venían al colegio porque la micro no podía. Es que uno va, yo he ido a algunos sectores allá, pero no sé cuáles son a veces, pero uy, que está mal, hay que ponerle rama para que... Es que era mucho el barro que había. Se agarre algo. No, sí, ahí estaba, muy mal estaba el camino en esa parte. Muy mal. Bueno, eso es lo que ocurre, en Perná no estarán un poquito mejores, pero los niños a veces... No, en Perná no estarán mejores, sí, no, si eso... Ya, pero eso forma parte de la aventura, me dice como, ay, mire, claro, cómo se anda por ese camino. Sí, ese camino estuvo muy malo, bueno, ahora ya se mejoró un poco, mucho más que eso. Claro, está mucho mejor ahora, ahora ya se puede ir a los guayes. No, ahora va cualquier tipo de vehículo, ahí llega un vehículo, por muy pequeño que sea, igual llega, así no tiene problema. Y de aquí a... ¿cuántos kilómetros de los guayes? ¿55? 45. 45, sí, estamos cerca de lo que está calculando. Sí. En los guayes. Un lugar bonito, entonces, si usted no lo conoce, vaya a verlo. Le digo a usted que me está escuchando o viendo. Sí. Ya lo conoce. Sí, como de allá. De por allá. Bueno, sigamos viendo cómo llevamos gente para ver los guayes y que vayan y compren. ¿Qué venden por allá? Tortillas, venden... Venden, sí, tortillas, chivo, asado de chivo, bastante claro. Eso es lo más que... Bueno, los guayes se caracterizan por ser una comunidad que crían bastante chivo la gente, es como su principal fuente de ingreso. A ver, pero pongámosle un ejemplo, no más. Yo quiero que me familia a los guayes el fin de semana, pero quiero que haya, encontrarme con alguien allá que me vende una tortilla, porque justo podrían haberse terminado con un chivo, pero ese chivo, yo no sé matar los chivos, entonces, o sea, No, pero si hay gente que... Los problemas prácticos es el de aquí. Claro, hay gente que vende los chivos y los vende cañados. A tal lejos. Exactamente. Sí, no, así los crianceros están siempre preocupados de... Y ahí, ¿dónde encuentro el lugar? No sé, ¿el pollo? ¿Cómo lo llaman ahí para...? O en una casa, ¿dónde...? ¿Cómo llego? ¿Cómo le facilito la vida al turista que va aquí? A ver, bueno, ya tenemos varios lugares que la gente vende comida y vende... Claro, que siempre se tiene que hacer quizás a pedido. A pedido, pero... Claro. ¿A qué número llamamos? No sé, ¿hay teléfono allá? Sí, no, o sea, ahora tenemos señal. Ahora hay señal. Tenemos señal de Entel. Ya. Así que, por ende, se puede llamar y uno reserva, porque nosotros mismos ya tenemos restaurante, por ejemplo, pero no podemos cocinar todos los días porque no llega nadie. Porque puede que vayan 20 o otro día vayan 5. Y otro día no van... Y hay semanas enteras que no llega nadie. No llega nadie. Entonces... Y aquí el teléfono llamamos, déme el suyo por último. Pero alguien, o sea... ¿Por qué? Porque hay gente que nosotros nos está viendo en Talca, nos ven en... Sí, pues muchas partes. En Cauquén, en cualquier parte. Y dice, yo quiero ir, pero ¿con quién me...? Claro, pues si usted se entra... Ah, no tengo el teléfono por ahí, perdón, un lápiz, ya. Ya. Por ejemplo, voy a dar uno del restaurante de ayer. Ya. 91-34-59-81. Ya. Entonces, uno llama y pide... Ha pedido, uno le cocina, por ejemplo, si quiere una cazuela de pollo de campo, si quiere empanada, si quiere pastel de chocos, ahí... O le va a decir cuál es el menú que hay. Claro, cuál es el menú que hay o... Claro. Y ahí puede manejar cuánto le sale, entonces ya tiene la cosa más acortada. Claro, o si quiere asado de chivo, también se le... Lo pide y uno sabe que va a llegar la persona y le tiene el asado listo cuando ellos lleguen o va a prepararse. Claro, que es más fácil, porque la gente sabe, llama por teléfono, hace el contacto y va. Claro, ¿no? Si sabe que ha habido mucha gente, de eso no tenemos nosotros quejas, ha llegado mucha gente de muchas partes. Oye, pero una cosa, ¿internet tienen ahora o no...? Sí, pero muy precario. Pero los teléfonos... Sí, los teléfonos, todos los que tienen planes, funcionan con... Claro, que estaba pensando por el tema de la ubicación, porque uno ya conoce las rutas, ha ido, pero yo pienso en el que viene de afuera, el que estaba viendo en Talca o en Retiro... Sí, de Talca, mucha gente. Entonces uno... Pero pueden mandar la ubicación ustedes. Sí, ellos comunican y reservan y uno les manda la ubicación, un mapa, todo. Claro, les manda por ahí la ubicación, entonces los otros... Siempre van a llegar. Claro, no, sí llegan siempre. Si eso sabe que hemos tenido mucha gente. Así que por eso, bueno, bueno, el ideal sería que también el más pequeño pudiera hacer turismo, ya que ellos, bueno, ellos provienen a los restaurantes, por decir, de los chivos, las cosas que uno las compra a los mismos lugares. Huevos tienen también. Huevos de campo, todo ese tipo de cosas. Pollos, tortillas. Pero llamemos un fin de semana para ir a... Para ir a... Ya. De paseo. Interesante eso porque es que se ha democratizado mucho la información, o sea, cualquier teléfono manda la ubicación ahora. Claro, no, sí ahora... Que uno necesita un teléfono demasiado bacán. No, sí, sabe que la tecnología nos ha cambiado la vida. Les ha cambiado la vida. Si tienen teléfono, les cambia la vida. No, si nos cambia la vida. Sabe que hace como un año que tuvimos señal, que ya tenemos señal, antes no teníamos. Así es que hace como un año aproximado que llegó en antenas de... Claro, ahora ya hay líneas para allá y hay unos... Claro, no, ahora no tenemos problema de señal. Claro, uno da el número y... Claro, y uno sabe que si le mandan la ubicación de allá, llega a esa ubicación. A esa ubicación. No, si no hay problema de eso. Ahí facilita la cosa. Claro. Porque lo que ustedes se pierden... No, allá... Antes era, mire la casa que está después de un árbol... Después de la vuelta y... Después de la vuelta, más, bueno... No, y ahora está todo señalizado. Por ejemplo, el camino, uno le da, mire, el kilómetro tanto de la L571. Así que la gente sabe dónde llegar. Claro, porque si le mandan la dirección, uno ve por cuál camino llega ese. Claro. Así que no, no tenemos problema de señal ahora y de ubicación. Se puede enviar. Qué moderno. Sí. Qué bueno, qué bueno. Ya, pues estamos arreglando un poco esto para hacer turismo, porque esa es una buena cosa. Uy, claro, es una... muy bueno. Es bueno, porque ya puede llegar contactado a alguna parte, que alguien lo va a recibir allá, porque si no se pierde, no sabe dónde. No, y hay mucha gente ahora que ha comprado terrenos y ha hecho cabaña, así que las comunidades están... en vez de disminuir han crecido, pero... Y puede mandar una foto de la cabaña. Claro, uno manda la foto. Además, si usted se entra a Internet, por ejemplo, va a encontrar... Porque la gente, por través de la tecnología, ha podido promocionar sus cabañas en Internet. Claro, entonces uno sabe qué va a encontrar. Hay mucha gente que no quiere piscina. Hay mucha gente que no quiere... Sí, pero no, o sea, hay gente que no le interesa la piscina. ¿Qué me interesa si yo voy a comer un asado y a mirar los cerros ahí? Entonces, por eso que hay turismo también para esa... Sí, no sé, es bueno. Igual ahí arriba la gente hace muchas cabalgatas, que llegan hasta la laguna de la Chihuena, un más arriba. Y otro que va en el fin de semana, a lo mejor quiere dormir en alguna parte y salir a caminar. Y sale a... claro. Poco, cerro arriba, pero... Hay mucha gente, digamos, va a caminar y no anda con un deseo de caminar mucho, ¿eh? Y allá es caminar y de repente salir al cerro, igual los cerros son muy encumbrados y es complicado. Entonces es caminar un poquito, es como hacer como que camina también. Claro, y eso es lo que debería hacer la gente, caminar mucho. Claro. En el campo la gente no tiene problemas, salen de la mañana y vuelven en la tarde a... Camina mucho, ¿no? No camina aquí. Le hacemos caso a Lucho Catica, ¿no? Bésame mucho. Claro. Así que ese es el tema. Hoy un homenaje a Lucho Catica, que falleció la semana pasada chileno, rancaguino, donde jugó la selección chilena también, en fin. Todo eso. Ya, pues, entonces estamos aclarando las cosas para ir para... Las cosas, exactamente. Para los guayes. Y más arriba también. ¿Qué atractivos tienen los guayes? Uh, los guayes tienen muchos atractivos bonitos. Tenemos muchas cosas de... Ya, tienen cerros. Tenemos cerros, tenemos, póngale usted, pozones. Ya. Hay lugares muy lindos que usted puede caminar con la familia, que no son muy riesgosos, ni peligrosos. Varias cosas. Pero esos pozones son de ríos, de quebrados. De estero. De estero. El estero los guayes. El estero los guayes. El estero los guayes. Genial. Ya, pues, entonces, oye, se nos está terminando el tiempo, estamos re conversando. Sí, no, pero el tiempo pasa muy rápido. El tiempo pasa volando. Le agradecemos mucho, señora Mónica Enríquez, que ha venido a estar con nosotros, a conversar y contarnos a los guayes. Ojalá que... Muchas gracias a ustedes por siempre darnos la oportunidad de dar a conocer nuestros problemas, y también le agradecer a la autoridad cuando hace la PEC y cuando no la hace, también lo decimos. Por ende, eso para nosotros es muy importante tener la posibilidad de dar a conocer las problemáticas de la gente. Excelente. Muchas gracias, señora Mónica. Muchas gracias. Muy bien, y saludo a todos los guayes para ello. En su nombre, pues, señora.